Kaner, el hermano de Ender y el mejor amigo de Yildiz, estaba a punto de celebrar su cumpleaños, y Yildiz tenía la brillante idea de organizarle una fiesta temática única y emocionante. Después de mucha reflexión, decidió que el tema perfecto sería Bienvenido al Mal. La idea era que todos los invitados se disfrazaran de sus villanos favoritos, creando así un ambiente divertido y lleno de sorpresas. La noticia de la fiesta temática se extendió rápidamente, y la emoción entre los amigos y familiares de Kaner era palpable. Yildiz se sumergió de lleno en la planificación, buscando decoraciones y accesorios que reflejaran el oscuro encanto de los villanos. Desde globos en forma de calaveras hasta pancartas con mensajes intrigantes, cada detalle estaba cuidadosamente seleccionado para dar vida al tema. Yildiz, sintiéndose un poco inquieta por la falta de llamadas de Kerin, decidió abordar el tema con su buen amigo Emir. Quería compartir sus preocupaciones, pero no se sentía cómoda revelando directamente que se trataba de su relación con Kerin. Así que, con cierta timidez, eligió la estrategia de presentar la situación como si fuera el dilema de otra persona. Sentada en la cafetería con Emir, Yildiz comenzó a narrar la historia de esa persona ficticia. Describió los sentimientos de espera y ansiedad cuando alguien especial no se comunicaba, expresando sus dudas sobre si esa persona aún estaba interesada. Emir, perspicaz como siempre, notó rápidamente que la historia tenía un aire de familiaridad. Leila y Yigit decidieron pasar un día juntos en un lugar especial, pero lo que Leila no sabía era que este día se convertiría en uno de los más memorables de su vida. Llegaron a un lugar pintoresco y apartado, aparentemente desierto. La atmósfera estaba cargada de romance, con luces suaves y una decoración que parecía sacada de un cuento de hadas. Leila, asombrada por la belleza del lugar, se volvió hacia Yigit con sorpresa en los ojos. Fue entonces cuando él, con una sonrisa nerviosa pero llena de amor, le reveló que todo ese escenario lo había preparado especialmente para ella. Yigit, mostrando una determinación romántica, se arrodilló frente a Leila y sacó una caja que había estado escondida. Cera, la hermana de Leila, y Kaner, el tío de Yigit, aparecieron de entre las sombras, revelándose como los cómplices secretos de esta sorpresa tan emotiva. Con voz emocionada, Yigit le expresó a Leila lo importante que era para él, y cómo había encontrado en ella a su compañera perfecta. Sacó un hermoso anillo y, con los ojos brillantes, le pidió que se casara con él. Cera y Kaner, observando con alegría, sostenían pancartas que decían dile que sí. Leila, abrumada por la sorpresa y la ternura de la situación, no pudo contener sus lágrimas de felicidad. Aceptó la propuesta de Yigit con un entusiasta sí. Que resonó en el romántico escenario que habían creado para ellos. La escena se llenó de abrazos, risas y lágrimas de alegría. Cera y Kaner, satisfechos por el éxito de su plan, felicitaron a la feliz pareja y compartieron anécdotas sobre cómo organizaron esta mágica sorpresa. El día que comenzó como una simple salida se transformó en un capítulo especial en la historia de Leila y Yigit, marcando el comienzo de una nueva etapa llena de amor y compromiso. La complicidad entre Cera y Kaner hizo que este momento fuera aún más especial y memorable para todos los involucrados. Con una sonrisa amigable, Emir interrumpió el relato de Yildiz y le dijo, Yildiz, sé que no estás hablando de una historia inventada. Puedo ver que esto te preocupa genuinamente. Es sobre Kerin, ¿verdad? Yildiz, sorprendida pero agradecida por la sinceridad de Emir, asintió con la cabeza. Explicó sus pensamientos y sentimientos con respecto a la falta de comunicación de Kerin, compartiendo sus inseguridades sobre tomar la iniciativa. Emir, siempre sabio en asuntos del corazón, le recordó a Yildiz que la comunicación abierta y honesta era clave en cualquier relación. Si sientes que la falta de llamadas te preocupa, ¿por qué no tomas la iniciativa? A veces, dar el primer paso puede resolver muchas dudas y malentendidos, aconsejó Emir con una mirada comprensiva. Quizás Kerin también está ocupado o no se da cuenta de que te preocupa. La comunicación es esencial para construir una conexión fuerte. Sahika, emocionada por impresionar a Kerin, escuchó de Ender y Caner que era el cumpleaños de Kerin. Con la intención de hacerle un regalo especial, Sahika decidió comprar un delicioso pastel y un valioso obsequio. Estaba ansiosa por sorprender a Kerin, y mostrarle lo importante que era para ella. La mañana del cumpleaños de Kerin, Sahika decoró su oficina con globos y confeti, preparando todo con entusiasmo para la llegada de Kerin. Cuando él entró, su sorpresa fue evidente al ver la oficina adornada. Sahika, con una sonrisa radiante, le entregó el pastel y el regalo con entusiasmo, deseándole un feliz cumpleaños. Sin embargo, la sorpresa de Kerin se transformó en confusión. Miró a Sahika con expresión perpleja y agradeció los regalos, pero aclaró que no era su cumpleaños. Sahika, desconcertada, se volvió hacia Ender y Caner, quienes no pudieron contener la risa. Fue entonces cuando Sahika se dio cuenta de que había caído en una jugarreta. Sahika para hacerla quedar como una especie de broma inocente ante Kerin. Aunque inicialmente se sintió un poco avergonzada, Sahika decidió tomarlo con humor. Se unió a la risa general, y decidió no dejar que este pequeño percance arruinara su día. Kerin decidió hacer una visita sorpresa a Yildiz en su casa, aparentando estar encantado con el lugar y expresando su gusto por estar allí. Después de un rato, de manera sutil, le pidió a Yildiz que saliera un momento para hablar. Yildiz, intrigada pero complacida, aceptó y se dirigió a un restaurante cercano donde podrían conversar más tranquilamente. En el restaurante, Yildiz, curiosa por conocer más sobre la vida de Kerin, comenzó a hacerle preguntas sobre sus pasiones, sueños y experiencias. Quería descubrir los detalles que hacen a Kerin la persona única que es. Kerin, sintiéndose cómodo con la conversación, compartió anécdotas divertidas, recuerdos significativos y sus metas a futuro. La charla fluyó fácilmente entre risas y momentos más serios. Yildiz, con una sonrisa, descubrió facetas de Kerin que no conocía, lo que la hizo sentirse más conectada con él. Kerin, a su vez, se sintió valorado y apreciado por la atención genuina de Yildiz hacia su vida. Después de un rato, decidieron regresar a la casa de Yildiz, donde continuaron su día con una nueva perspectiva y un vínculo más fuerte. La visita sorpresa se convirtió en una oportunidad para profundizar su conexión y comprensión mutua. Leila y Yigit, conscientes de que tenían que enfrentar la difícil tarea de contarle a la familia sobre su compromiso, se prepararon para la conversación. Sabían que Alit, el padre de Leila, no había estado inicialmente de acuerdo con su relación. Sin embargo, estaban decididos a enfrentar la situación con valentía. Cuando reunieron a la familia para hablar, la tensión en la habitación era palpable. Leila y Yigit compartieron la noticia de su compromiso, y aunque hubo un momento de silencio incómodo, Alit, el padre de Leila, sorprendió a todos con su reacción. Alit, después de unos segundos de reflexión, rompió el silencio con una sonrisa y expresó su aceptación. Explicó que, con el tiempo, había llegado a apreciar las cualidades de Yigit, y había visto cómo hacía feliz a su hija. Habló sobre la importancia de la felicidad de Leila y, al darse cuenta de que Yigit era alguien que realmente se preocupaba por ella, decidió dar su aprobación al compromiso. La atmósfera en la habitación cambió de tensa a emotiva. Leila, Yigit y el resto de la familia se sorprendieron gratamente por la respuesta positiva de Alit. Se abrazaron, compartieron lágrimas de alegría y expresaron su gratitud por la apertura, y comprensión mostrada por el patriarca de la familia. Este momento marcó un hito significativo en la vida de Leila y Yigit, demostrando que el amor y el compromiso pueden trascender las diferencias iniciales. La decisión de Alit de aceptar, y apoyar la unión de Leila y Yigit fue un regalo invaluable que fortaleció aún más los lazos familiares. A partir de ese día, la familia se unió para celebrar el amor y la felicidad, dejando atrás las reservas iniciales y abrazando la nueva etapa en la vida de Leila y Yigit.